Lo tenemos OCHE Vamos a poner un desmay de cabrones No lo más la mano arriba De arriba abajo Rump, rump, de arriba abajo Elio tienes algo que preguntar Se lo damos en 3 2, 1, 2, 1 Pues nada porque yo antes ya te había penetrado No te estoy con el género Pero en lo caso tienes identificado Solo porque tienes traumas del pasado Y si es cierto que estudias psicología Claro que sí Para poder así arreglar tu vida Porque parece que la mía te preocupa Más que la tuya Desde que abandonan a tu familia Y te sientes en el respeto del pueblo Demasiado bien porque siempre rapiendo el sentimiento Y no por lo que tú estabas pensando Sino por el hilo de pinche respeto ¿Y sabes quién mató a Kennedy? No, solo sé que yo le di Así que no te pongas enfrente de mí Que te voy a tratarte al chavo Al igual que un video de prank que di ¿Has jugado Smash Bros? Nunca porque mi juego es la vida real My bro Estoy afuera en donde todos chocamos De manera relativa No en un shock ¿Qué te hago con o sin trucos? Con trucos, puro barrio y cero putos Así es como lo ha corrido tu luto A lo que es costumbre para hacerse culto Ok, ok, vamos a la vuelta Nos miramos el mito Vamos a ver Chéle galleta, chéle galleta Ángel, a ver que estoy preguntando baby ¿Están listos? Dos, tres, dos, uno ¿Le dices que preguntar al último como estrategia? No, nada más por movimiento de sinergia Lo que pasa es que aprovecho primero tu energía Para después moverla ese movimiento de la vernia ¿Por qué haces pacto? ¿No puedes solito? No, necesito a 20 demonios conmigo Lo que pasa es que mi cuerpo ya ni siquiera se mueve Mi alma está vagando directo en el Olimpo O sea, recalcate por tercera vez que no puedes solito No, porque ya te dije ven en 20 conmigo Lo que pasa es que tú no los puedes ver Porque tu percepción no te hace ver más allá de tu ombligo O sea, recalcate por tercera vez que no puedes solito Y tú lo acabas de recalcar otra vez, ¿qué pedo contigo? ¿Qué no entiendes que estoy contestando todo? Como el dinosaurio que le cayó al meteorito ¿El dinosaurio le cayó al meteorito? Sí, es el mundo donde todo es Helios del favorito Donde yo soy el único que puede ganarme a mí mismo El espejo y su ambiguo ¿Y sabes lo que es coherencia y cohesión? La verdad no, y no me importa mucho la posición Me vale verga si hay coherencia, si es ciencia o experiencia Yo nada más vengo a pegarte fuerte con cada porno ¿Tu cara ve que conoces la preocupación, o no? No, la verdad ya no vivo preocupado, bro Desde que dejé mi cantón Y me di cuenta que se vende igual la onza Igualito que el tostón Viejo, viejo, viejo Ok, ok Nos vamos con cuatro entradas Bien, bueno Termino, pero, 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 pero tu recomiendo Comienza Helios Buena 4 entradas 4 entradas Si hay vuelta Comienza aquí el término Helios Ready Todos cuentan conmigo 3, 2, 1, 5 Mi telapera en alfabeto O mi está en chaqueto, chiquito Hasta pareces el medio metro El bebo es el único güero Que es el güero Que se siente prieto en medio de los prietos Si me estás en alfabeto, te esperas puta Porque yo soy el dealer robando la ruta El choco a tu entrada Que no sabes contar O si quieres te regreso a la primaria A recursar Repunta, repunta, apunta Porque soy el que encasquilla Y en costo se ejecuta No te das cuenta A mí no me importan los consejos Desde hace años Ya no quiero a esas putas Así que calla, falla No te das la talla, maya Yo sé que te gano en cualquier batalla Eres canalla No me vas a ganar Todavía que estás a tiempo Mijo, será mejor que tires la toalla Hey, hermano Te gano con el ritmo Escucha mi escencia Caciendo en el sonido De sus jales y gelatina No pidan permiso No trae producto Las hace de alquilo Por eso estás pesada No por el mate Pero sabes que yo En esa lírica te bloqueo De metro a medio metro Bailo como en medio metro Porque pago Besito, corazón Nunca beso ¡Sí! Tiendelo carnal Tú eres parte del resto En esto solo eres una defesio Porque al freestyle Le pones venta y un precio Uno más No noto parentesco Yo tengo una razón Tú bien sabes por qué me crezco Porque desde que empecé Yo no fui por los refrescos Soy el dueño de la empresa Que me merezco ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo con la vuelta! ¡Tiempo con la vuelta! Requerimos un doble tempo Terminó Ángel Comienza Ángel ¿Están ready? ¿Su fan están listos? ¡Sí! ¡Bravo! El compa está listo El resto está listo ¡Bravo! 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 Tú no me clavas ni una Puta mi sector de salud te mueve No entiendes, se educa A ti se llama la página A ti te da la pálida Hasta con tus pinches gelatinas desabridas Pero pues no hay credo Así genera ingresos Pero a base de lastimar Con los güeyes que se suben al metro Y se dicen es de oferta Mi masa pan yo te vendo El de a dos por uno Lo dices en serio Porque si sabes de barrio No generas de otra forma ingresos Me puse los dentes Pa' que vean que somos hobbies Porque yo sé que tú Agarras el rap de a hobby Me puse los dentes Porque estoy fragmentado Disociado Te abraza el helio Después de que te puse al mosby No tiene nada de palabra Este rapero no Me va a ganar Y habla de mis gelatinas canábicas Que están desabridas No te preocupes Yo sé que recurseas Nada más Pa' hacerme la plática Porque eres básica Y no tienes temática Este rapero no tiene estadística Yo le paso la esvástica Te das cuenta Que la puta es puta Cuando coge y no rechina Porque no es plástica No hay plástica Yo soy histerica Te voy a handichear Es el handicap No te das cuenta Me bajan el beat Porque no les gusta Cuando pongo las cosas En su lugar Tiempo 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 Ok 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 Si no les gusta Me gusta su lugar No le voy a hacer Ok avanzamos a la última rap 4x4 Pura sangre No hay más Empieza quien terminó Él está ready Zumpango Zumpango Están listos A huevo Locura está listo El resto de Zumpango Están listos Tenemos beat Suéltalo Ok si están listos Quiero ver tu mano arriba Cabrón Rock 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 2 3 2 1 5 Pinche verbolín A ver cuando dejas de ser mi chavo O darle tan chato Para mi le das del nabo ¿Te diste cuenta que no es mismo ser el general degenerado Que generalmente andar de cabo? Tranquilo que en corto te educo Tú eres el chamuco Yo te electrocuto Puto que yo soy tu chavo Que yo sepa vamos 8 a 1 En vez de ofenderme debería rindir tributo Debería rindir tributo puto No vamos 8 a 1 Es 1 en 8 Del alto del diaducto Del diaducto Yo te educo Escupo en tu culto Y donde escupo Nace un nuevo grupo Pero es un grupo de putos En los cuales yo no entro Porque ahí no tengo cupo ¿De dónde sueno? De aquí pa'l acueducto Del acueducto pa'l mundo La vida son 30 segundos Son 30 segundos Solo en este mundo inmundo Yo si voy a sonar De aquí hasta Saturno Que no hay cupo No seas puto Yo ejecuto el turno Como Choyín Este es mi turno Que sepa de freestyle Sabe que si suena hasta Capulco Solo porque una vez Le invitó un toque al Saturno Pero no cara me burlo Porque solo puede ser primero Hablando con segundos Tú Le invitaste al señero Yo si le invité un toque al Dominic El mejor acapulqueño Por aquello de que vende empanadas En Acapulco No te das cuenta Tres por ciento veinticinco pesos Empanada por snack Es tu forma de vender La puta nacional También te lo puedo hablar En otro idioma Pero el latín Se me da Tienes razón Piste chamaco oportuno Yo no voy a ser Quien te quite lo puto A mi se me enorgullece Porque los mejores raperos del mundo Se pagaron su carrera De cigarros al tres por uno Otra repetida Neta hija de puta Ya tira rimas chidas Yo hice mi carrera Vendiendo nicotina Tú también hiciste lo mismo Así que no critiques mi vida Tiempo, tiempo, tiempo Hay ruido, hay ruido Hay ruido Hay ruido Hay ruido Hay ruido Viva la nicotina Dios Tenemos a Ángel De mi lado izquierdo Elliot De mi lado derecho Quien es el campeón absoluto De esta tarde El absoluto Sin el campeón y acreedor A mil varos Sin repartirse Jueces Zumpango Warriors Demanda veredicto Todo el mundo queremos saber Si Elliot será el ganador Si Ángel será el ganador Todo Zumpango Warriors Cuenta conmigo ¿Cómo se ve esta Tami? ¿Cómo se ve esta Tami? Se ve bien verde ¿Vamos a les gustó esta Tami? ¡A huevo! ¡Ya se falta Chávez! Llego la buena ahí Pero no me la largues tanto Tú eres unos Nike Yo soy el que rapea Y no rapea Unos bands raspados Como el ojo de Tony Hawk El ojo del halcón El que todo lo ve Y no mira hacia otro lado O sea, no mames Es una mamada Si los puntos no te los restan Tienes muchos nervios Pero no mames Trabarse en acapella Tú no eres rapero Al igual que la acapella Tu rap me suena noventero Pero no de los noventa Me trabé porque tú te trabaste Me contagias tu pendejismo Es como cuando le escupo al espejo Pero no me escupo a mí mismo Tengo buenos reflejos Pero no soy vampiro Tienes razón Él puede escupirse Como si fuera un espejismo Pero yo aquí soy Alicia En el País de las Maravillas A mí me la pela el vidrio Hasta parezco Fakir ¿Entiendes por qué, hijo? Porque desde que nací Resisto a los de Boca de Fuego Y a los que están hechos de fentanilo A los que están hechos de fentanilo Sí me siento en Alicia En el País de las Maravillas Porque probaste de esto Y hasta te hiciste chiquito Última Puta madre, no te das cuenta Que el final solamente es un círculo La serpiente muerde su propio inicio Tiempo, tiempo, tiempo Hay ruido, hay ruido, hay ruido Ok Entonces Requerimos su voto Hacia una dirección O hacia la otra No hay más réplica Tenemos a Ángel De mi lado izquierdo Tenemos a Helio De mi lado derecho Zumpango Nos vamos desde 5 4 3 2 1 Se lo lleva a Helio Rido para Ángel Rido para todos ustedes